Shelby Mustang Mach-E GT, primer eléctrico tuneado por Shelby. Solo fabricarán 100 unidades del Shelby Mustang Mach-E GT, modelo que debuta como el primer eléctrico modificado por el especialista, de venta exclusivamente en Europa. Shelby se estrena oficialmente en el mundo eléctrico con el Shelby Mustang Mach-E GT, el primer Shelby eléctrico de la historia que se venderá exclusivamente para el mercado europeo. Será una máquina extremadamente rara, pues solo se construirán apenas 100 unidades en honor a lo que había sido el cumpleaños número 100 de Carroll Shelby en 2023. Se espera que los vehículos lleguen a los concesionarios hacia mitad de este año. El primer Shelby eléctrico obtiene actualizaciones en gran medida estéticas. Hay un nutrido uso de la fibra de carbono en el nuevo capó, las parrillas, los paneles laterales, las cubiertas de espejos y un divisor frontal. Naturalmente obtiene las características rayas decorativas de Shelby, vistas en los costados y el capó. Los rines hechos por Shelby son 4 libras más ligeros que los originales. De hecho, Shelby enfatiza que gran parte del trabajo sobre el Mach-E se hizo para reducir el peso, aunque no se menciona el ahorro total. La única actualización mecánica se hizo en la suspensión. El Shelby Mach-E se siente un poco más bajo, aunque tampoco se detallan los cambios o cuanto más bajo se desplaza. En compañía con Borla, Shelby creó una sinfonía que emula el motor V8 a través de los parlantes del auto. Específicamente suena como el Shelby GT500 y también simularán los cambios de la transmisión. El modelo es prácticamente idéntico al concepto Shelby Mach-E que visitó el SEMA en 2021. En cuanto a por qué no está disponible para el mercado norteamericano, el presidente Shelby explicó que están haciendo lo que la gente quiere. El paquete Shelby Mustang Mach-E GT 2023 tiene un precio base de 27.500 dólares sin incluir el costo del auto inicial. ¡Suscríbete al canal!